salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores que nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta que es la hiperoxaluria recordemos que la hiperoxaluria se produce cuando tienes demasiada cantidad de oxalato en la orina el oxalato es una sustancia química natural del organismo y también está presente en determinados tipos de alimentos sin embargo demasiada cantidad de oxalato en la orina puede provocar graves problemas de salud esperamos haberle respondido su pregunta si usted gusta seguir compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto no le decimos adiós